No tengo espada Listo Ya me traigo el escudo Ya le traigo el escudo Julio Este es el escudo de John Se paró si es un huevo de dragón Y en mi cofre yo no fui Ya está el escudo de Luaquita Y... ¿Quién te traigo el escudo de Luaquita? ¿Verdad, Karen? ¿Estabas estupando o qué? ¿Eh? Es que no me gusta este skin Pero no sé cómo cambia Echando la telita Ahí está Qué borracho Jordi, tú y yo Somos los pelirrojos del grupo ¿Pelirrojos? Eh Pero el paquete de texturas No sé, güey ¿Ya están todos, no? Ya Me salió como para descargar El paquete de texturas Le dije que sí Pero los guapos normal ¡Date! Este es para la brújula ¿Verdad, güey? La brújula dorada Y para items customs, güey ¿Qué? ¿Qué hago? Este paquete es para cosas como la brújula dorada, güey Que no existe en el juego de manera regular Con todo... Visos Con el arte Mío Ok Ahí está el pedo Ya están todos listos ¿Ya? 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 ¿Ya están listos? Sí, man ¿Todos ya? ¿Confirmado? ¿Listos? Listo, listo Aquí está Jordi ¡Listos! Los huevos Cortar a todos, güey ¡No, mames! ¡Ay, güey! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Ya, vay! ¡Ya, vay! ya no tengo nada ya van dos yo traigo ceguera todos traemos ceguera los que han muerto cruzan el portal no se preocupen por eso ustedes ya no son humanos si te mueres no vayas hacia la luz yo creo que soy zumbi que pues a cazar otros humanos pero no podemos salir de aquí wey a cabrón Scroo, 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 espérate, espérate, Scroo no wey no, ¿cuánto se hizo? Reciérter es un monstruo matamos a la vaca alguno queda vivo yo, yo sigo vivo el abuelo queda vivo wey estamos aquí wey hay algo que no están pensando bien es que los nombres se ven en el mapa según yo solamente se pueden ver entre entre aliados no, yo veía no, pendejo me bajo wey wey, a mí me afectó la mierda esa es que no tienes cabeza de zombie wey you wanna piece of me fucking fuckers los zombies no me dejan de pegar wey a mí wey ya me voy a morir ya me voy a morir ya me voy a morir pongo los cambios al pinche team para que no pasara esto no, los zombies nos atacan a nosotros se supone que eso no debería pasar ya lo vi, ya lo vi no, a la hora va a ser un alquiler paquito se mató de un lugar alto wey ¿ya se murió el abuelo? no, estoy vivo con un corazoncito nada más nada más voy y le voy a meter un sinbrazo ay, ya me tengo un sinbrazo si me alcanza si perro, te voy a sembrar de Andalubia ay abuelo ay, ay, ay ¿quién es? ay, dale perro ay, jeje, ay ¿quién fue el desgraciado? un zombie un zombie normal ¿quién fue el desgraciado? ¿quién fue el desgraciado? ¿quién fue el desgraciado? ¿quién fue el desgraciado? abuelo fue mucho más rápido ¿qué onda? ¿le está preguntando algo, Sofía? ¿qué onda? ¿qué pasó? sí, fue muy rápido se está transmitiendo en YouTube sí sí, sí, se estoy transmitiendo no mames, eso fue demasiado rápido es que, wey, no contaron con la con la habilidad de los hombres no contaron con la habilidad de sus compañeros con la habilidad de sus compañeros bueno, nos quieren intentar otra ronda sí es que, wey, bajan un chingo los zombies, wey voy a teletransportar a todos a mí el tema de Jesus es de que nos pegan los zombies ¿está? ¿está? ah, caray sí, sí, sí nos movieron espera yo estaba ahí no, fue a punto, murió pero ya no se ven los hombres ya no sé quién es quién y quién es zombie a ver, esperen, esperen maten a ese zombie primero que nada con zombie no, wey, dejen al zombie, wey a ver, guión hacen lo que todo el sistema a ver, esperen wey, un zombie volando, wey con un... ¿todos tienen sus objetos todavía o ya no? no, ya no no, es muy difícil, wey mi objeto de qué serviría cuando tratas de matar zombies y también si nos suben la sangre estaría bueno si los zombies nos quieren vender algo pueden usar mi objeto ¿qué te pasa? lo siento lo siento, se van a matar le voy a dar un casco, wey vamos a darle un Iron Helmet a todos ay, no va, wey no me diste de espada, eh yo tampoco tengo espada a ver, le voy a dar una espada a todos no sé dónde estoy, wey tengo... no puedo ver lo único que yo creo ya, wey, wey, pérense, pérense y súbanos la sangre, wey, madre ahorita le voy a curar a todos todos juntos se la fregada ya todos tienen espada y ahora le voy a dar escudo a todos yo no sé a dónde estoy, wey porque me pusiste ciego, wey yo me había dejado del grupo espérenme, déjenmelo oscuro ya tengo mi espada ¿ya están? no, yo no estoy curado no, yo tampoco no buena vez a Jesus, buena vez y tengo hambre y tengo hambre y tengo sed también ¡aliméntame! Jesus no sabe, no puedo ver ¿por qué me cures? ya voy esto estoy tratando mato, te he un huevo, wey cúre, es cierto puedes poner huevos, wey a ver ¿puedes poner huevos? ¿no se están curando? no ya, pero yo ya estoy curado mejor darnos de comer mejor darnos de comer tranquila pero no te costaba nada darnos unas papas ya, wey ya, pepe, pérate, pérate hey, tú, guay ¡méntame! déjame pues de todas maneras nos van a meter una madriz a los super zombies son zombies regulares, wey es lo peor del caso, wey no, eso es un zombie con armadura dorada no era regular están remarcos, wey el problema es que no tenemos armadura wey por eso nos rompen se muere a los cuatro golpes wey, yo le di como ocho y no se moría el hijo de su puta madre a mí el que me bajó casi toda la vida fue uno con armadura a ver, le voy a dar para que esta madre dure le voy a dar manzanas doradas a todos, wey qué es más Kion, Gif everyone ¿cuál es el objetivo, wey? sobrevivir a ver, ¿quién es el que sobrevivir hasta el final? ¿Alfredo o Julio? pues yo sí ahí está y le voy a dar a todos armadura porque están bien mancos sí, están bien no, 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 no no, no, no no, no, no sobrevivir y ni se oyen y no se ve que le voy a dar a todos a donde yo estoy para que sea un espacio donde vivir espérate, espérate a ver ¿cómo se llama? sí, pinche Jesus te la mamaste ya más nos mandaste a cien cuerados a la nada como la vida real así naciste así naciste Survivor en Catepec unos cofres ahí que tuvieran algo listo listo ya tienen armadura full escudo ya están bien ya están bien todos eh sí ya ya están listos los que vamos a morir te saludan los que vamos a morir te saludan ya todos, 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 todos listos listo todos, ok ahí va tres dos uno y fueron ¿dónde estoy? estoy puro pues miren ya pasaron cinco segundos y nadie ha muerto lo cual ya es una ganancia sí de hecho de hecho no ya lo hice sí yo también ya rompí bloques ya acaban de cambiar el juego aventura se van a enojar conmigo si hay un tesoro oculto eh by the way o dos las manzanas o sea que tengo que ir a buscar güey me sacan de pedo esos sonidos estaba tocando la campanita por eso me dejamos de seguir oye eh güey déjame aquí güey nadie ha muerto no no todos camarra super zombies no no aquí están acorralando bien feo al jordi por favor le dejaron ir horrible que se pudez wey ya acabo de unirse al periador Karen esta trinchera vamos, usaron las manzanas mande? usaron la manzana o considerias que trampa? Es que nos dices dos manzanas doradas Sí, úsale, úsale ¿Alguien deshizo mis bloques? Ay, güey Me quedo con medio half corazón, güey Nomás escucho los golpes por aquí cerca, güey Ujo No puedo minar, ¿qué culo eres? Ok, aquí ya estuve Sería extremadamente sencillo encerrarte, güey Eh, güey Eh, güey, yo pinto la línea con ese zombie bebé, güey Espera, ¿no me viviste como zombie, Jordi? ¿Eh? ¿No me viviste como zombie? No me veo Creo que vamos a tener el segundo caído ya, güey Creo que vamos a tener el segundo caído ya, güey Y lo viví como humano, sí Dame, güey, la pinche vaca acaba de hacer, güey La salvada del culo del día ¿Ya te fuiste, Karen? ¿Por qué te vas, Karen? No me dejes ¿Mandero? Ya te fuiste, te pasó hasta al lado de mí Pero no, estoy aquí al ladito donde estabas Eh, güey, te hizo de día ¿Te hizo de día? No, estoy atrás de ti Ponte para acá, si quieres Nunca Nunca para acá, que eres hasta madre Me recuerda que no soy muy bueno brincando ¿Cuántas más, peña? ¡Oh, no! No lo vi, no lo vi Ay, güey, hacer una caída, güey Ah, creo que ya se spadeó No, no mames, güey No, no mames, güey Espérate, güey Ay, qué bonita, güey Sería club Me estás pegando ¿Cuál es el puto objetivo? ¿Cómo gano? Sobrevivir, güey Ay, culero sumado No, 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 no No, 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 no 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 Riot plug A ver, a ver Te voy a hacer en esto, güey No sé por qué se ensañaron conmigo, güey Es porque estoy jugando No, no Eh, güey Dime una pelea, güey Sí, al chile Fue muy interesante verte jugar, güey Güey Más teníamos carnetita, güey Había encontrado alguien interesante, güey Pero que los zombies me dieran por los dos lados No, no era bonito, güey Ya te vi, perro Ya te vi Tortazo en la nuca 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 Te voy a comer ¿Por qué no están reviviendo como zombies, güey? Si el novio ya revivió como zombies, güey Te está siguiendo, cabrón ¡Órale, puto! Por alguna razón los teams no están funcionando bien Y los zombies se están atacando a... A los zombies A mí me están invirtiendo, güey Güey, estoy llodiendo de otra pelea de esas épicas, cabrón, eh Quédense, quédense, ¿quién queda vivo, güey? Veo que alguien queda vivo No, no, no Pues si yo reviví como normal Cuenta y... Cuenta Yo creo que Julio queda vivo, güey Cuenta y seguro que ya no está escondido en un lugar Me visto a Julio en todo el caso, güey Eso fue trampa Eh, güey, pinches zombies, déjenme en paz, güey Soy de los suyos Julio se fue a enraizar, güey, en un pinche... Güey, huequito, güey Pero sí sé dónde está, güey Uy, ¿quieres invocar un zombie? Busquen a Saitama ¿Quién es ese del fondo, güey? Ah, no mames Se mancharon Parece que el último sobreviviente fue el John Ay, yo no de puto, eh, planeta Es que ya vi, güey Güey, yo sí estaba buscando al de eso, cabrón Eres un zombie Eres un zombie, no? Eh, güey, eso es trampa, güey Por puto No, güey, eso es trampa, güey Me cambiaron en la cara, güey Jordi Igual ya era el último, ¿no? Eres un zombie Sí, creo que yo Todos eran zombies, ya, ya no estaba ya Sí, ya Me voy a suicidar, no quiero ser zombie No me peguen, no me peguen, espérate Me voy a la lava ¿Eres tú? ¿Eres tú? Sí Sí Ah, bueno, ya, estás Pues ya voy a salir tu pedo Sí, 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 murió Jordi ¿Eh? No lo veo, no lo veo como zombie a Jordi No, no, sí, es un humano ¿Ves? Soy zombie, güey No, no, no sé por qué, porque ellos no se están convirtiendo en zombies, güey Están muriendo para el área de rango Para mí, ¿qué fue? Vieron que había sido muy alevosa mi muerte, güey Ya, vamos a desactivar estas madres, güey ¿No sobrevivió o no sobreviviste? No, no sobreviviste Yo conservo mis cosas Ya sobreviví, güey, me hicieron trampa, me tomaron todos los zombies, güey, en la cara ¡Que ya ganaste, güey! Sí, a mí también me la aplicaron, güey, no mames, estos culeros ¡Jajaja! ¡Jajaja! Casi matí con nomás ¡Has 어디 hecho zombies? ¿Ya pueden ver, no? ¡Ya ya! Ya, desde que soy zombie ¡Muere muere muere muere! Jotó, toma Jotó, toma Jotó, toma Jotó ¡Toma Jotó, toma Jotó, toma! Ándale por esconderse Ay, hijos de su chingada madre Déjenme pasar Tato, qué miedo a la verga de mí ¿Qué nos diste a nosotros, güey? ¿Por qué nos está matando? Ahí sí fue mala suerte, güey Estaban en el camino de esta madre, güey ¿Dónde estás, pinche Kender? Te he de encontrar, cabrón A ver, aléjense de todos los zombies Voy a hacer limpieza Dale Pero más duro, güey, siguen vivos A ver, porque estoy, ya Ya, ahora sí Ya te encontré, ya te encontré ¡Coma! ¡Coma! ¡Coma, hijo de su chingada, güey! ¡Órale, hijo de su chingada! ¡Ja, ja, ja! ¡No, madre! ¡Chismul! ¡Lo atacaron los dos! ¿A ver, está el final? A ver, ya les di a todos Sombreros de zombie Ese quédense la de conmemoración Morros, del evento Sombreros de zombie ¡Ay, ay, ay! ¡Usted lo atacan, hijo de todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oiga, carajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Huele, güey! ¡Ay, me cogí! ¡Me ayudan a salir! van a querer que los teletransporte a toma, toma 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 por goto por goto aprovechando aprovechando no quieren un torneo a puño limpio se puede armar acá bien fácil en el monte olimpo eh, ya llévanos al monte olimpo güey justo cuando estaba agarrando manzanas güey ahí es donde estábamos güey un pvp no, no, no el pvp acá güey el pvp es acá güey ahí también estaba chido pueden bajar por sus cosas pero yo recomiendo mucho que a ver los que quieran pvp por favor de dirigirse hacia la espada güey cuál espada chinga saca ¿me ves volando güey? no ¿me ves volando güey? te voy siguiendo un cabrón güey ese güey debe de saber a dónde ven acá güey ven acá güey a ver ven güey ¿por qué me mataron hijos de su...? toma, toma te saliste de la arena güey toma no vale es que es una mierda dura güey ¿dónde estás ¿dónde estás? ¿dónde estás? déjate déjense déjense Julio, voltea atrás de ti, güey Esa es la espada, güey Esa es la espada, güey Déjense venir Una vez que entran a la arena Solo uno puede salir, eh Si te sales del borde, mueres Si te sales del borde del juego, mueres ¿Qué hay? ¿Me tengo que meter? ¿Qué sin espada? Yo no puedo agarrar Y yo no le puedo pegar a la ofrenda, güey Yo tampoco les puedo pegar Ah, ya sé por qué, ya sé por qué No, 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 no es eso, no es eso, güey Es que no se pueden pegar entre los del equipo ¿Cómo, güey? ¿A dónde están ustedes? Vete para acá Listo, listo Vamos a continuar la pelea, güey Sígueme ¿Tú estás de ver arcosos o así sin nada? No, cabrón Puño limpio Así sin nada ¿Vale? ¿Ya tengo que irme a quitarme la armadura? Sí Ah, sí ¡Ay! ¡Hombre, vámonos contra el Gisus! ¡Vámonos, vámonos, vámonos contra el Gisus! ¡Órale, por qué? ¡Órale, órale! ¡Órale! 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 ¡Que mueran los dioses! ¡Árale, óraleos contra el Gat! Éxaro, vámonos contra el Gat! ¡Vámonos contra el Gat! ¡Qué contrad Ripleyusus! ¡Vámonos contra el Gat! Que, venga, esa madre a mate también Ay, me quedé comiendo. Hasta me quedé quieto para que no. Ay, ya va. ¡Ah! Ya me he probado nada. ¡Ja, ja, ja! Soy el campeón de esta madre. Es el poder de los dioses, güey. Vas a reventar el hocico. A ver, más no le van a faltar, más no le van a faltar. Dale un espadazo, dale, dale, tienes mi permiso. Ella muere, güey. Tú te sales de ahí, güey. No te matas, güey. A mí sí, güey. Hay como un espacio de como un bloque de distancia que te puedes salir sin morir. ¡Nee, ne, 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 ne. A ver, ¿saltes? A ver, güey, güey, perdón. ¡Ay, no más, güey, llegan, güey, sacan, güey! ¡Ay, no más, güey! Tranquilo con la espada. Uy, no tiene escudo, güey, tiene escudo. Sí, no, es a puño limpio, güey. ¡Ah, es a puño limpio! ¡No sean cortos, güey, quítense de eso! ¡Ya te lo he dicho, güey! ¡No sean cortos! ¡Ah, pues me dijeron, güey, no mames! ¡Oh, hijos de su! Prácticamente estamos viendo cómo no pasa exactamente nada, güey. ¡No, mamá, mamá! ¡No se me ha dado el peñón en la cabeza, güey! ¡Respeten a sus mayores hijos de su pinche madre! ¡Órale! ¡Oye, tú también, tú también! ¡Cállese, señor! ¡Ay, no mames! ¡Se me ha dado el peñón en la cabeza! ¡Cállese, señor! ¡Le va a dar algo! ¡Oh, casi, casi! ¡Órale, órale! ¡Órale, respeten a los barbudos, hijos de su! ¡No me pierdas, güey! ¡Ah, estoy contra los dos dioses! ¡No mames! ¡Ey, está bien, cabrón! ¡Ya maté uno, ya maté uno! ¡Ay, ya me morí! ¿Quién queda vivo, güey? ¡Yo en mí! ¡No, es que estoy vivo! ¡Ya me habían matado dos veces, Jenny, güey! ¡Ah, no! ¡Jajaja! ¡Sí, deja, dale! ¡Órale, órale! ¡Ay, cababbel! Ay, me saquearon Ay, cabrón, aparecí en otro lado Qué pedo Ay, ya, ya, está el spawn aquí, lo boludo Me, me, me Se morí Se morí No entres, no entres Hay que hacer un A puño limpio y el último en que quede Bueno, hay que aparezcan Ay, chinga, aparecí en otro lado Y se hacen como un conteo Y ya empezamos todos de Sí, güey, aparezcan todos De confida, completa A ver, a ver, a ver, a ver Una vez que sales, perdiste Ya están todos Ya están todos A ver, todos, todos, vente Vente, 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 vente No, 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 no Qué güey, John se salió, güey Oh, qué puto ¿Vas a entrar, John? Tengo mucho lag Eh, pero te esperamos Sí, muy güey Eh, güey, hay otro juego donde yo escucho Donde, ay, tengo lag Órale También vas a fidear, cabrón Ahora sí Va, pues cuéntenlo Eh, güey, no contaron, güey No contaron, güey, no contaron Órale, órale, órale Órale No mami Ah Controlicar Ya estoy fuera Órale Órale Sí, le maten a Jalad, güey Sí, le maten a Jalad, güey Sí, le maten a Jalad, sí, no lo maten, güey Mira, uno me mató a mi novia Sí, me tengo sombrando Órale, órale 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 Se los dije, güey Qué mono, ronda 2 No se reaje, no se reaje Eh, yo te mato, yo te mato Yo te mato para que aparezcas full Ronda 2 Ya quiero una esquina, güey Ahora sí cuete Pero no, no No lo vuelvan No hay esquinas A ver Cuando quieran Uno Dos Tres Ay, no mami Apliqué la de Mario Kart, güey Con las bolitas de Nia, güey Sobre el kart, no podemos poder dejar ganar Sí, me encantó No sé por qué, güey No sé por qué, güey Al chile, güey Yo no sé quién es más Ya, se puso inmortalidad No, no puedo tener inmortalidad Porque si no, no estaría recibiendo daño Se me van a matar a puro A puro verga A mí se me quedó trabado Y me quedé parado en el medio Ay, me mató, güey ¿Quién fue? ¿Qué fue el último? Ya gané dos eventos Está re chido Ese es el premio desgraciado Ok, ¿y ahora qué? ¿Aló? Eh, ya no los escucho Eh Neta, ya no los escucho Eh, aguantenme ¿Por qué no los escucho? Aguantenme, aguantenme Déjenme ver en el En el Discord ¡Gracias! 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 ¡Gracias!